Y no lo calculé porque para mí siempre es una persona muy cercana, no está con la lejanía del escenario. Me encanta lo que hace, me encanta. Desde que vi en Tira, la verdad, que me pareció un programa fabuloso, me pareció una interacción entre la actuación y la filosofía, no algo que era meramente realizar un guión hecho por un filósofo, o que era una clase de filosofía. Me acuerdo que cuando vi el primero le dije, al fin el canal de Encontro tiene un programa de filosofía. Lo cual era un poquito irónico, porque ahí estaban las grabaciones de José Pablo Reimann, ahí estaban las grabaciones que llamaba el filósofo de Carta Abierta, Foster. Y yo le dije, al fin un programa de filosofía. Porque un programa de filosofía, creo que para ambos, ya dirá Diego, pero en realidad ya dirá Daniel, pero en realidad es algo que lo actúa, tiene que ser una apertura de la cabeza a interrogarse por lo que cotidianamente no nos llama la atención, a no pasar de largo, a pensar que cada cosa puede tener un sentido y profundizar ese sentido. A veces se habla de la filosofía terapéutica, porque ese dar sentido, además, es algo que produce subjetivamente una especie de tranquilidad. Ah, bueno, ya comprendo cómo es, quizás no es la mejor situación, pero la comprendo en términos personales y también en términos sociales, en términos políticos. Así también el tema que hoy nos juntó para dialogar, que es este eslogan del feminismo de los 70, lo personal es político, va a tocar desde un punto de vista filosófico dos problemas. El problema de lo político como constitución social, pero también el tema de lo político como poder. Y lo personal, no solamente como constitución subjetiva, sino también como ámbito de lo íntimo, de lo privado. Y por eso ese subtítulo que le puso Darío, que es la relación entre amor y poder. Porque en parte el eslogan del feminismo venía a llamar la atención acerca de que, ojo, que eso que nos pasa en la vida privada no deja de ser político porque no está en lo público, no está en lo social o no está en las instituciones. Está lleno de relaciones de poder, de opresión, de subordinación. Y lo amoroso, ¿dónde queda entonces? La amorosidad feminista, que es una práctica que llevamos adelante, ¿dónde queda? ¿Cuáles serían esas otras formas de amor? Hoy vamos a dialogar de todo esto con Darío. Y bueno, la idea es que él empezara tirando una pelota a un arco imaginario y nos invitara a pensar. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, gracias Diana por tus palabras. Gracias a todos por venir. La verdad que Diana ha sido una de mis maestras en lo que fue mi formación en filosofía. Son pocos los maestros. No porque no haya gente importante, sino porque realmente la estructura, como está armado, lamentablemente, la institución universitaria hace que esa relación con un maestro, que es algo tan tradicional de la filosofía se haya atendido, se haya burocratizado tanto, que uno va básicamente a la facultad a dar exámenes. Nos hemos convertido en grandes burócratas de dar exámenes. Y podemos ser brillantes dando exámenes y no aprender un comino. Esto también muchas veces sucede, pero son pocos, han sido pocos los que han tratado de hacer algo más que dar una clase y tomar exámenes y han puesto ahí una... Se ha ido germinando algo, digamos, por lo menos para mi generación, la carrera de filosofía de la UBA, que es algo muy chiquito dentro de... Pero de ahí venimos, Diana y yo, sigue y sigue con cada vez más alumnos, por suerte. Muchos se van corriendo en la mitad, pero los que son de mi generación, empezamos a estudiar filosofía con la restauración democrática a finales de los 80. Y hemos tenido de profesores, tipo a los grandes, maestros de otra época, que después se fueron lamentablemente muriendo o jubilando. Y Diana era como una... Diana, Mónica Craniolini, muchas mujeres, de las pocas que hay en el staff de profesores de la carrera, que sin embargo marcaban una diferencia. Diana empezó a hablar de género y todos la miraban como diciendo, che, tenés que dar filosofía, ¿no? Era como una irrespetuosidad, de hecho, Diana dio muchos años en la materia de nociología y metía el género tipo de sopetón, ¿no? Ahora tiene todo un seminario, tiene un área, digo, la filosofía del género ha ganado lugar en la academia. No sé si eso causa orgullo, la verdad no debería importar poco y nada, ¿no? No sé orgullo que se llamara filosofía feminista en lugar de filosofía del género. Eso ya, claro, esas pequeñas peleas. Ahora pasa lo mismo con la cuestión animal, ¿no? Mónica Craniolini está dando ahora una materia, que es filosofía de la animalidad. Y lo que le dicen a Mónica es, ¿a qué te estás dedicando a los animalitos, no? Como algo menor, ¿no? Cuando, digo, hoy la filosofía, el giro animal está de punta en todas las academias filosóficas del mundo. Pero bueno, acá estamos siempre como por otro lugar. Así que, y después, en estos últimos años, el contacto con Diana, ¿sí? Diana legisladora, Diana funcionaria, y dando una pelea que no se termina en la elucubración teórica, que es brillante, ¿sí? Sino poniendo el cuerpo y haciendo de la filosofía algo transformador, me parece que eso marca una diferencia. Son pocos los teóricos de la filosofía que pueden realmente mostrarse desde ese lugar, ¿no? Poniendo el cuerpo, sobre todo con esa especie de prejuicio filosófico que supone que la filosofía se hace con cualquier cosa menos con el cuerpo, ¿no? Y esto de poner el cuerpo en peleas cotidianas, me parece que muestra, o de algún modo, revalida que todavía se puede pensar en una filosofía transformadora. Así que es un placer siempre que me convocás poder darte una mano y acompañarte y dialogar. Vamos a la charla de hoy. Los personales políticos, amor y poder, a mí, los dos temas me cambiaron. Cautivan el amor y el poder, los dos, porque les veo un eje común y me cautiva eso, digamos, que estén tan disociados, ¿no? Que se los piensen la sociedad como dos esferas que no tienen que juntarse y que si se juntan, se las junta mal, ¿no? Como, digamos, como quien dice, no politices el amor, ¿no? Como si fuese algo negativo, ¿no? O peor, al revés, como diciendo, ¿qué tiene que ver el mundo de los afectos o del amor en la política? Es como que si uno está ahí en el Congreso hablando de amor, queda como medio un tarado, ¿no? Como que no es el lenguaje o los códigos que tienen que ver. Y a mí siempre, digamos, me hizo ruido esa disociación y tuve la suerte, hace algunos días, creo que a ustedes les debe haber pasado, no sé si lo mismo que a mí, pero tuvieron la misma suerte que yo, no sé si lo hicieron o apagaron la tele, que fue escuchar el discurso de apertura del Congreso, de la Asamblea Legislativa, donde habló un... el presidente. Un presidente. Habló el presidente de la Nación, un discurso, evidentemente, no escrito por él, que dijo cosas muy interesantes para pensar sobre todo de qué se trata el proyecto que ha traído este gobierno a la Argentina, cómo lo va desplegando, y hubo un par de situaciones que a mí me hicieron... o sea, me hicieron escuchar desde otro lugar, desde el vicio filosófico, lamentablemente, ¿no? Los que hacemos filosofía, cuando escuchás... Yo cuando escucho la palabra filosofía, en una propaganda, pongo, ¿no? Tipo, cuando escuchás que decís, no sé, fumá tal cigarrillo una filosofía de vida, o una filosofía del tabaco, ya estoy como atento a ver de qué se trata, qué es. Foucault y el cigarrillo, una interpretación hegeliana del cáncer de pulmón, podría ser. Acá me pasó algo parecido, porque primero, yo estaba justo armando una disertación sobre el tema del trabajo que di la semana pasada en Rosario, y escuché esto, primera frase, pero la dejo, no voy a ahondar en esa, pero quiero decirle, decía, yo vine acá, soy presidente, porque quiero trabajar por la felicidad de todos los argentinos. Me encantó la asociación entre trabajo y felicidad. Punto. Segundo. Lo escucharon, ¿no? Sí. Sí. No. Respetilo, para que no haya problema. Ok. Y una definición teórica, digo, a todos los que estén acá, que les interese el tema de la teoría social, pueden anotar una nueva definición de lo que es el orden social que llega a nosotros en este discurso. Dijo esto, Macri, pero así, literal, una sociedad es una inmensa red afectiva. ¿Me escuchaste? El amor social, hablaba de eso Aristóteles hace 2.500 años. Puedo decir que estabas interesantando. Yo digo que se lo dio un cura y que entonces por eso se lo dio un término porque Aristóteles y Santo Tomás. Una sociedad es una inmensa red afectiva. No es un campo de fuerzas en conflicto. No. No hay intereses en pugna. Es una inmensa red afectiva. Y luego agrega, incluso, esto digo, incluso agrega y plantea que de lo que se trata es de resolver eficientemente los problemas de la gente, la gente es como una nueva categoría epistemológica que denota un nuevo sujeto social que no sabemos cuál es. La gente es siempre lo que quien dice la gente cree que es, digo, básicamente, y la gente siempre responde a la voluntad de uno. La gente me para en la calle y me dice y cosas por el estilo. Es siempre lo que uno quiere decir y lo pone en esa falacia que es la gente me dice. Y siempre dentro del colectivo, gente, van a haber cuatro que piensen como vos, con lo cual siempre vas a estar justificado cuando decís la gente me para y me dice. ¿No? Pero bueno. Dice, Macri dijo que cuando la gente ya no tenga más hambre va a poder ir a lo único real. Al hambre no al revés. No, al revés. No, me quedé real porque me sonó a la cañano el concepto que es a lo único real que son los afectos. O sea, que cuando ellos logran morigerar el hambre de la gente, la gente va a dejarse de joder con todas estas boludeces que hacemos, que es hacer política, y nos vamos a dedicar al verdadero lazo social que nos une, que es el lazo afectivo. O sea, claro, digamos, hablar de lo afectivo como principio del orden social es, por lo menos en mi lectura, ya es complejo. No creo que Macri lo haya querido complejizar, pero yo lo quiero complejizar y problematizar desde este lugar, que es que me parece que está suponiendo, cuando habla de los afectos, o sea, habla del plano emocional, o sea, habla del amor. Y entonces, lo que él está, de algún modo, diciendo literalmente es la sociedad es una inmensa red afectiva, significa que es un ámbito donde todos nos queremos entre todos. Digo, está queriendo decir eso. Uno podría interpelarlo en el Congreso y decir, el afectivo, ¿qué quiere decir con esto, señor presidente? Quiere decir amor en sentido filial, amor en sentido erótico. Por ahí una inmensa red afectiva es que todos estamos calientes con todos. Puede ser, ¿no? Y que no lo podemos poner en la práctica porque, nada, tenemos hambre. Entonces, el figulo, ¿se acordás? El figulo decía que para hacer filosofía, primero había que comer y coger. Entonces proponía grandes banquetes de comida y grandes orgías, y una vez que nos saciábamos ambos hambres, ya no íbamos a estar esperando, bueno, que se calle el que habla, que tengo hambre, o mirá qué bueno que está el que está ahí al lado, sino porque iba a poder concentrarme en hacer filosofía. Entonces, uno iba a estudiar filosofía, digo, no pueden proponer ustedes, acá en Tierra Violeta, para orgías y banquetes, y después hacer filosofía. ¿Qué me hace ruido de la frase de Macri? Y me hace ruido cómo define los afectos o cómo está, de algún modo, suponiendo, cuando él dice que es una inmensa red afectiva, cómo está caracterizando lo que él entiende por afectivo. ¿Qué está diciendo? Básicamente yo diría esto, está despolitizando los afectos. Porque lo que él está buscando es mostrar que lo que importa en el lazo social es lo afectivo, y lo afectivo no está atravesado ni contaminado por las relaciones de poder. O sea, ¿no ves? El clásico discurso de la antipolítica. ¿Qué es? Digamos, la política viene a corromper lo más sano que tiene el ser humano, que son los afectos. Despoliticemos y hagamos de la sociedad una inmensa red afectiva donde no hay poder, porque el papá se quiere con su hijo, el marido se quiere con su esposa. No hay poder. Hay afecto neutro. Digo, la antipolítica siempre busca eso, mostrar, digamos, que las relaciones interhumanas son neutras. Objetivamente no suponen asimetrías. Entonces, lo que a mí me interesa de este planteo es que, obviamente, digamos, uno puede criticar este discurso por naif, uno puede criticar este discurso por un intento de desprestigiar la política en esa paradoja increíble que tiene la Alianza en el Poder, que es que ganó una elección hablando en contra de la política, haciendo política. Porque ganó una elección. O sea, hacer política hablando en contra de la política, bueno, por lo menos en eso me saco el sombrero. Porque han sabido, digamos, evidentemente, triunfar con ese dispositivo. que tienen que ocultarlo todo el tiempo. Pero, ¿qué es lo que más me preocupa a mí? Yo no quiero pelearme con eso. Quiero pelearme con otro concepto que es el que venimos a dialogar con Diana, que es el siguiente. En ningún lugar, como en los afectos, pienso yo, leyendo a muchos autores, escuchando a la Diana y a otros, se juega el poder. O sea, me parece que el gran pifie de la frase de Macri, que no es un pifie gratuito, que es querer despolitizar a los afectos cuando no hay lugar donde más se juega lo político en términos de relaciones de poder que en los afectos. Conclusión necesaria de todo lo que dije, lo personal es político. Porque lo que estamos diciendo con la frase de lo personal es político es que el poder mejor se ejerce cuando crea zonas en las que supone, impone e instala que el poder no tiene lugar. Y esos lugares donde el poder se supone que no funciona, donde se supone que el poder no se ejerce, tradicionalmente en la cultura occidental se lo ha constituido como el lugar de lo doméstico, el lugar de la casa, el lugar, digamos, de todos los estados de ánimo que se derivan de lo doméstico. Por nombrar dos, el amor, la amistad. A ver, ¿no hay relación de poder más manifiesta que la amistad? Sobre todo si podemos abrir un poco la cuestión del poder y sacarla de ese lugar unilineal donde la pensamos que es el poder como, digamos, el poderoso que viene a instalar desde cierta fuerza física su interés. Y yo digo, poderes, y en esto remito a un pensador como Michel Foucault, el poder define toda relación. Porque básicamente toda relación es una relación entre singularidades. Ahora hay una relación de poder. Yo hablo y ustedes escuchen. Y hay una relación de poder donde se busca sostener una diferencia. Nietzsche decía que en el origen hay conflicto. Porque en el origen lo que hay es diferencia y entre las diferencias siempre va a haber conflicto. Si no hay conflicto es porque en una de las diferencias se apodera de la otra. La suprime, la fagocita, la traduce. Yo no estoy de acuerdo con que el conflicto genera violencia. Para mí, violencia hay cuando una de las tantas diferencias se impone sobre el resto en un hombre de lo normal, de lo natural, del sentido común. O sea, no hay otra cosa que poder. Obviamente no hay otra cosa que poder. Pensar que hay zonas de la política que quedan por fuera del poder es una de las grandes argucias que ha generado el poder para poder instalarse mejor. Y creo que en ningún lugar lo ha hecho mejor que en lo que podemos llamar hacía grandes rasgos el dispositivo patriarcal. Porque es donde más se ha instalado en los afectos familiares que no se juega la política. por eso el eslogan como dice Diana del feminismo creo que de 1969 el texto lo personal es político. Primero, son esos eslogans que por suerte y después nos podemos pelear más epistemológicamente yo creo que esas frases o eslogans exceden digamos a quién la dice lo que se dice cómo se le interpreta y el sentido los sentidos que se van digamos como acumulando a lo largo del tiempo porque eso es lo que tienen las frases las frases lo que logran después es tienen más que ver con quién las recibe que con quién las enuncia qué es lo que se hace con eso. Yo creo que hoy el feminismo está dando en la teoría y en la práctica una lucha por la deconstrucción de esa naturalización no sólo de la prioridad falogocéntrica sino de que hay lugares en los que no se juega la política o el poder que siempre son los lugares donde la mujer queda digamos sujeta me parece que el feminismo además de todo esto está dando un paso más algo que expresa muy bien Judith Butler que es que detrás de la deconstrucción de la identidad sexual se inicia o se inaugura la deconstrucción de toda identidad esa es la vanguardia o la post vanguardia llámenla como quieran que hoy instala el feminismo excede sin que con esto quiera yo decir porque mucho frente a este tipo de argumentos te dicen bueno pero entonces amplias tanto la lucha del feminismo que te olvidas de la lucha concreta de la mujer no sino que al revés es como un hilo conductor que nos permite pensar una deconstrucción mucho más amplia de la mujer